De la izquierda, Federico Valverde, lo abren acá a una copa del mundo porque él dirige ciertamente Sudáfrica, Brasil, que prácticamente no cambian, que ayer que hablábamos del uniforme de Perú, que es una muslera dentro de esa generación también de la selección. A ver, creo que para de contar, creo que solo es, ah bueno, salieron los equipos, quería contarles una historia, resulta que Tavares, Tavares, y hoy lo dirigen a la selección uruguaya, este futbolista que tiene. Un hombre de 74 años con algunos problemas físicos. Argentina, el repaso de las formaciones. Una base del equipo que ha jugado en las últimas dos de Tigo Sports. Ahí tienen ustedes a la selección de... Corrupción en la federación uruguaya y alguna gente decía que ya le da de taxi y que evitó que no anotara si igualmente gana Argentina. 15 títulos uruguay. Argentina, Uruguay. 15 títulos Uruguay y Argentina. Sampaio, el árbitro brasileño. Y atención, atención. Tapa Cristian Romero. El esférico muy cerca. En el área. Recibe, enfrenta, pasó entre dos. Un saludo. Apoio, el árbitro brasileño. Especimiento que el árbitro brasileño. El árbitro brasileño.